Hola, buenas, soy Javier Arcení de Arduino.es y esta es la séptima lección del curso básico de Arduino. Controlar ciertas situaciones, por ejemplo, cuando una persona pues entra a una habitación, que se entienda la luz, que se mantenga la temperatura en un punto específico de la habitación, etc. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver qué es un sensor, vamos a ver los diferentes tipos de sensores, tanto analógicos como digitales, que nos podemos encontrar, vamos a ver también qué es un actuador y finalmente voy a proponer un ejercicio donde vamos a gestionar un sistema de calefacción. Bien, ¿qué es un sensor? Un sensor no es más que un elemento que es capaz de medir un parámetro real que lo va a convertir en una señal eléctrica, ¿vale? De tal forma que, bueno, pues vamos a poder interpretar un valor de luminosidad, de temperatura, de humedad o de lo que necesitemos en algo que pueda entender nuestro arduino. Estos sensores, como acabo de comentar, pueden ser digitales o analógicos. Dentro de los digitales existen dos tipos, que serían, pues, los sensores, por así decirlo, binarios o booleanos y, por otro lado, unos sensores que tienen, pues, algún tipo de procesado bastante más potente que nos va a dañar un valor de lectura conocido mediante un protocolo de comunicación que este puede ser, pues, o bien uno inulámbrico o bien uno estándar, como puede ser SPI o puerto serie, ¿vale? Mientras que los sensores analógicos nos van a dar un valor analógico y nosotros, mediante el uso de un data chip, vamos a tener que interpretarlo. Básicamente, dentro de los sensores analógicos vamos a poder encontrar tres tipos. Los que nos van a dar una tensión, los que nos van a dar una intensidad y los que son una resistencia que varía en función de la lectura. Vamos a empezar por los más básicos, que serían los del sensor de voltaje, que nos van a proporcionar un voltaje, que es lo que lee Arduino. Sin embargo, Arduino no lee un valor de voltaje, sino que lee un valor entre 0 y 1023. Me vais a perdonar que aquí he puesto 1024, pero es 1023. Y, bueno, pues, mediante la función map, que es una función que simplemente nos va a permitir mapear un elemento que va entre un rango a un rango que nosotros le digamos. En este caso, vamos a convertir el rango entre 0 y 1024 en un rango entre 0 y 5 voltios. Es, como podéis ver, bastante simple. Esta función no solamente vale para hallar cuál es la tensión, sino que además nos va a servir para muchísimas otras cosas. Recomiendo que le echéis un vistazo en el Arduino Reference porque es bastante útil. Bien, continuamos viendo los sensores de intensidad. Arduino no es capaz de leer más que voltaje. Por ello, jugando un poco con la ley de Ohm, lo que vamos a hacer es forzar la caída de esa intensidad en una resistencia y conociendo el valor de voltaje y el valor de resistencia, por supuesto hemos puesto nosotros, mediante una simple ecuación, pues podemos hallar cuál es la intensidad que hemos leído. Finalmente, cuando tenemos un sensor por resistencia, simplemente vamos a tener que colocar un divisor de tensión. Un divisor de tensión es esto que vemos aquí en la pantalla. No es más que dos resistencias que caen una tensión conocida. Si nosotros ponemos la entrada analógica en el punto medio de este divisor de tensión, siguiendo esta sencilla ecuación, vamos a poder obtener cuál es la resistencia que tiene ese momento. Finalmente, con esto vamos a ir al datasheet, en los tres casos, y ver qué corresponde cada una de las lecturas con el parámetro que estamos leyendo. Bien, vamos a proponer una lectura de un potenciómetro. Un potenciómetro no es más que una resistencia variable. Básicamente, tiene tres patas, es como si tenemos esto, ¿no? De esta forma que el punto medio es una pata que va recorriendo la resistencia, de arriba a abajo. De esta forma que entre estos dos puntos siempre hay la misma resistencia, pero entre este punto y este punto va a depender de lo que recorra el propio metal, que el propio dialéctrico, que nos encontramos en medio, que va a hacer una resistencia que va a variar en función del recorrido que tenga. Entonces, de esta forma que si va a estar en este punto, en un punto más alto, mejor aquí habrá 3K, y aquí 7K, supongamos que sea un potenciómetro de 10K, ¿vale? Entonces, recomiendo que hagáis este ejercicio, que tengáis en cuenta que pese a que no conocemos la resistencia de abajo, pues va a seguir esta ecuación, simplemente colocamos, y un poquito de matemáticas vais a tener que hacer, pero bueno, tampoco es muy difícil. Simplemente sacarlo, y recomiendo que veáis, bueno, que impriméis por pantalla, por el porto serie, la salida, y mediante el serial plotter, bueno, vosotros vais sacando esta salida, si les queréis poner un delay para que vaya más lentito, lo podéis ver, pues lo podéis hacer, pero bueno, podéis sacarlo fácilmente mediante el serial plotter, lo sacáis, y lo vais viendo, ¿vale? Creo que es bastante interesante, y queda bastante visual. Bien, también tenemos, por otro lado, los sensores digitales. En este caso, los más fáciles son los booleanos. Los booleanos son sensores 1 o 0. Por ejemplo, un sensor del tipo PIR, que es un sensor de presencia, pues nos va a devolver un 1 si detecta presencia, y un 0 si no detecta ningún tipo de presencia. Por lo tanto, bueno, también son conocidos como sensores binarios. Para leerlo, en lugar de utilizar Digital Read, perdón, en vez de utilizar Analog Read, vamos a utilizar Digital Read. ¿Vale? Bien, y por último, vamos a tener los sensores inteligentes, que son los sensores que ya he comentado, que disponen de una electrónica interna para lectura y procesado de los datos. Pues, por ejemplo, yo he trabajado con sensores de huella pilares, donde, bueno, pues, se trata de un sensor de múltiples condensadores, y que el fabricante, pues, sabe que es muy fácil de cargarse estos condensadores, si no se tratan de la forma más eficiente. De tal forma que el propio fabricante va a tener una lógica de procesado de estos datos, y te los va a pasar de tal forma que sea lo más cómodo para el usuario. Estos sensores, por supuesto, suelen ser bastante más caros. También existen con diferentes protocolos de comunicaciones. Existen mediante Bluetooth, XB o Wi-Fi, o también mediante protocolos que utilizan cables para la comunicación. Por supuesto, cuanto mayor sean las prestaciones, cuanto menos dificultad tenga la instalación, es decir, mediante un protocolo de comunicación inolámbrica, más caro va a ser este sensor. ¿Vale? Pero lo tengo que comentar porque es necesario. Y por último, vamos a ver qué son los actuadores. Los actuadores es justo lo contrario a un sensor. Un sensor coge un elemento que está en el mundo real y lo transforma en la electrónica. Un actuador es justo lo opuesto. O bien puede utilizar elementos luminosos, puede utilizar relés y diferentes tipos de elementos que nos permitan interactuar con el mundo real. Para el ejemplo que vamos a ver, vamos a necesitar un sensor de temperatura y un relé. Un relé, para los que no sepan lo que es, no es más que un interruptor como el de la luz, que simplemente vamos a poder conmutar con off. Y bueno, pues simplemente siguiendo este diagrama de flujo que se explicó en la lección anterior, podéis hacer este programa. Yo os pongo el diagrama de flujo, que quizás incluso no debería ni de ponerlo, porque lo que quiero es que vosotros seáis los que queréis este programa. Bueno, seguramente dejéis dos semanas y veamos los resultados o un ejemplo de los resultados la semana de la siguiente lección. De esta forma que, bueno, pues de esta forma los que solo vean el curso, bueno, pues puedan optar a ver esta solución. Y bueno, si tenéis alguna duda, siempre podéis mandarme un email a Bien, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Veo que, bueno, pues que el canal está creciendo cada vez con más intensidad. Incluso ya puedo ver en las estadísticas que crece a un ritmo de más de un suscriptor al día. Ya somos medio millar, que no medio millón, ojalá. Pero, bueno, pues en general estoy muy, muy, muy contento. Muchísimas gracias a todos por vuestros apoyos, por vuestros ánimos. Me encantaría que cualquier cosilla que lo escribáis, si os ha gustado, si no os ha gustado, qué cosas podríais cambiar, qué cosas pensáis que podría cambiar. Y poco más. Siento muchísimo en estas dos semanas que solo he subido el vídeo de la lección, pero es que me encuentro en una situación un poco falto de tiempo, ¿no? Que quizás espero que se vaya solucionando poco a poco, pero creo que la semana que viene no estoy del todo seguro que vaya a poder tampoco subir un vídeo, lo voy avisando. Pero, bueno, en general estoy bastante contento con Artubit, por lo menos estoy cumpliendo los tiempos y creo que es bastante interesante. Como siempre digo, por favor, si os ha gustado, dadle a like. Si queréis ver más vídeos, si queréis seguir estos cursos de Arduino y los que van a venir, pues suscríbanse porque todo esto ayuda a crecer, a que le dedique más tiempo, a que le dedique más ganas. Y, bueno, en definitiva, muchísimas gracias simplemente por ver estos segundos que casi sobran, ¿no? Muchas gracias. Hasta pronto.